Hola, ¿qué tal? Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien ¿De dónde te comunicas? Desde la ciudad de... bueno, desde México, del país México Hola, ¿qué tal? Primera llamada internacional que tenemos Sí, creo Cuéntame, ¿cómo llegaste al canal? Pues por tus videos muy famosos de las arenas Ah, mira, no sabía que eran tan famosos, pero te agradezco mucho Y cuéntame, ¿en México tienen las mismas marcas o hay mucha diferencia en las marcas que hay por allá? Pues bastantes de las que mencionaste, bueno, de las que creo que se comercian más, por así decirlo De un poquito mayor calidad, que se conocieran, sí hay bastantes acá De esas Y pues ya hay más marcas, pues más pequeñas, que son más locales Más locales, claro Ah, ok ¿Y cuántos gatos tienes? Tengo dos, dos chiquilines Bueno, no tan chiquilines ya Uno tiene dos años y otro tiene tres años Bueno Tampoco son tan mayores, ¿no? Están como en su... Están en su juventud, ¿no? Sí, están muy mayores Sí Claro, el 28, mi gata Niki cumplió cuatro años humanos Que son equivalentes a 26 años en la vida de un humano, ¿no? Sí Así que por ahí estaban Bueno, entonces, ¿estás listo para participar? Sí Ya, ok Vamos entonces con la segunda pregunta Uy, a ver Espérate, mi gata está... Me va a tumbar el micro un ratito Gata, gata, acomódate Pues acomódate, ya No me estés moviendo mucho Ya, muy bien Ahí va Entonces, preparado ¿Cuál era tu nombre? Me estaba olvidando de preguntarte tu nombre Manuel Manuel Manuel, muy bien, Manuel Ahí va ¿Cuántas...? Esta está fácil, ¿ah? ¿Cuántas horas duerme en promedio un gato adulto? Tienes entre 5 y 10 Entre 20 y 22 Entre 13 y 16 Y menos de 10 ¿Pero es promedio de horas al día? Sí, horas al día, ¿no? ¿Como cuál te parece que podría ser la respuesta? A ver, te voy dando pistas ¿Cuánto has visto que duermen tus gatos, más o menos? ¿Esto qué? Ah, se imagina Pues sí, yo duermo Por ejemplo, uno de ellos Que es Haru Un siamés Duerme bastante Casi todo el día ¿Todo el día? Ya Pero y en la madrugada Que no lo ves No está saltando Corriendo No, no las 24 horas Porque Si no Sería muy raro Claro Sería muy raro Yo diría Yo diría que entre 5 y 10 Sí, ¿tú crees? Porque creo que es una cifra un poco pequeña Para los gatos Eso casi sería un número humano De horas de sueño Yo creo que más bien Está bastante Bueno, un poco más, ¿no? Yo creo que un poco más podría ser Este El promedio de sueño de un gato adulto Sí, ¿verdad? Como unas Entre 3 y 16 Así es Efectivamente, Manuel Esa es la respuesta ¿No? O sea En promedio Siempre estamos hablando De datos de promedio Pues un gato duerme Entre 13 y 16 horas Muy bien, Manuel Has ganado Ya En tu caso vamos a Hacer Una jugada diferente ¿No? En México Me imagino que Amazon Amazon México Que sería la forma más sencilla Pues Compramos un juguete equivalente Y te lo enviamos ¿Estás en qué parte de México? En el estado de Veracruz En Veracruz Ok No conozco Veracruz He ido dos veces a tu país Pero me he quedado solo En Ciudad de México Que por cierto es enorme Y súper interesante Pero no he terminado De conocerla ¿No? O sea Es una ciudad muy grande Y llena de cosas ¿No? Y bueno Me gusta mucho tu país Así que Qué bueno conocer Entonces te voy a grabar Manuel ¿Cómo te grabo? Manuel ¿Qué más? Es Emanuel M-W-M Ah, Emanuel Emanuel Ya, ok A ver Déjame ver Emanuel 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 Ya ¿Y te grabo con algún apellido? Cabreda Cabreda Muy bien Gracias Emanuel Por la llamada Y estamos en contacto Para hacer la entrega Del juguete Muchas gracias Por llamar Emanuel Gracias a ti Muy bien